Música 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 Pero ya queda menos, piensa en eso, hay que pulsar positivo Si claro, pulsar mas no? Claro Ojo Vas a ver, vais a ir viendo, como va quedando Chías Música Música Que gui Pero hoy finita ¿Ven que? El tercer dia Te lo juro güey. Fue el dolor mas intenso de tu unmate Te lo juro, en mi puta vida llore por dolor Dolor fisico Gracias por ver el video.